...cómo sobreviven, cómo crían sus hijos, muchas veces sus nietos, y además todavía están cuidando a sus padres, y además están desempleadas, y la asignación no alcanza, y la asignación no es por ley, y si consiguen un trabajo pierden la asignación. ¿Qué shopping? ¿De qué shopping me están hablando? Entonces, a esto las convocamos, a que todas juntas vayamos casa por casa a decirles, miren, nosotros tenemos el compromiso de ocuparnos de los problemas de las mujeres, y vamos a hacer cosas muy concretas, la primera, ustedes saben que existe un consejo de la mujer, que no existe más, hoy es, entonces vamos a volver a poner, ministerio, secretario, digamos, lo que se ocupa de las mujeres acá, porque uno mira, si uno mira si hay una política en serio, no alcanza con el chamuyo, el verso, hay que ver si eso está en la realidad, y si están los recursos en el presupuesto, porque si la plata no está, y no hay una institución que lo haga, eso no existe, vuelvo a repetir, a ver, ¿dónde están las escuelas de doble jornada? ¿Dónde están los jardines maternales? Pero si hay plata para pintar de naranja los bancos. ¡Aplausos! Y nos encontramos con montañas de basura, con las escuelas que están inhabitables por nuestros pibes, que venimos de una lucha docente que es más fácil criticar al docente que no quiere laburar y no piensa que en esa suma y en esa lucha está la infraestructura de la escuela, los comedores escolares, las condiciones en las que trabajan también los auxilares, porque no solo los docentes van a las escuelas. Y que en primer lugar tenemos que poner un eje que es importantísimo para poder llegar, que es la educación. Cuando escuchamos hablar a los diferentes candidatos, todos se olvidan de nombrar la educación. Y es muy difícil, es muy difícil poder sacar a este país, a la provincia y al distrito Sospepaz, si no pensamos en la educación, si no marcamos la agenda en eso, en dar prioridad, en saber que nuestros pibes tienen riesgo a educarse, a divertirse, a comer sanamente y a estar en familia. Y me parece que es el momento que recién Oscar y su gatito me decían, mientras Marcelo hablaba, es que las mujeres venimos con mucha fuerza. Así que bueno, hay que pelear los lugares, hay que capacitarse, hay que prepararse. Y como decía Marcelo, todas las chicas que están acá presentes, las invitamos a seguir construyendo, a estudiar, que podemos hacer todo el gran cambio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Realmente, se me mezclan algunas cosas. Un poco de alegría por todo lo que vamos a hacer en el futuro, y un poco de tristeza por el presente. Un reconocimiento a mi madre, a mi vieja, 74 años, una mujer luchadora de toda la vida, y que la verdad que en aquellos momentos difíciles, cuando mi padre traía pocos ingresos al hogar, cuando nos sentábamos en la mesa a comer, hacía maravillas, y comíamos la mejor comida del mundo. Bueno, la tengo delicada de salud, por eso que no estás presente, pero desde la distancia un fuerte abrazo a mi vieja, a mi vieja, a mi vieja, a mi vieja, a mi vieja. Mi suena es la que tiene que andar por acá, una gran mujer, una gran luchadora, una trabajadora. La verdad es que uno siente un poco de tristeza cuando ve, yo quería contarle un poco a Marcela, la situación que tenemos en nuestro distrito. Y la mayoría de las compañeras y los compañeros que están presentes, que han acompañado, son hombres y mujeres que han militado políticamente en nuestro distrito, que han venido de cada uno de los barrios a compartir este momento con nosotros. He recorrido gran parte de los barrios de José Cepaz, hemos hecho asambleas con los vecinos, y cuando uno ve lo que te cuentan cada una de las mujeres, que son las que más sufren la problemática que tenemos en José Cepaz, las que tienen que llevar alzados a los chicos a la escuela para que no pisen el barro, porque las calles están inundadas. Aquellas mujeres que cuando salen a su vereda y han trabajado muchísimo para construir su casa, su hogar, y cuando salen a la vereda se encuentran que no hay cloacas, no hay agua corriente, el camión de la basura no pasa de conectar la basura, que no hay iluminación, que la plaza del barrio, en vez de ser un lugar donde los chicos puedan jugar, divertirse, donde la gente pueda ir a practicar gimnasia, que es un lugar de venta de drogas, donde un distrito, y tenemos presente a madres que han perdido a sus hijos en Cormañón, en un distrito donde tenemos Cormañón acá, lo que pasa es que los empresarios han tenido la suerte que todavía no ha ocurrido una desgracia, pero que tampoco están los controles necesarios y no cumplen con las medidas de seguridad para que nuestros hijos se puedan ir a divertir. Realmente, el oficialismo estaba festejando el Día de la Mujer y yo le decía a algunos periodistas hace un momento que los únicos que deben de festejar en el distrito deben ser el ex-intendente Mario Orilla y el intendente Carlos Urquiaga, porque no les ha ido mal en su vida personal. Pero realmente festejar que uno ve cuando va a la calle y ve que hay mujeres que están levantando la basura, que ni siquiera es un trabajo de hombres, porque sin ningún tipo de guantes, sin ningún tipo de protección, realmente los funcionarios que permiten eso habrían que meterlos presos. Cuando uno ve que en el polo productivo que tanto sale en la televisión, la mayoría de las trabajadoras son mujeres que trabajan más que los hombres haciendo bloques de ladrillos, yo no sé cómo uno puede estar contento cuando uno va y de repente ve que puede ser la hermana, la madre, la hija, y que cuando estas compañeras que tienen una casa muy humilde tienen intención de comprar los mismos materiales que ellos producen, tampoco se los venden, porque terminan siendo vendidos a lugares privados, termina siendo un negocio privado de algunos funcionarios, con mano de obra barata, con gente que no les puede hacer juicio, con gente que si por ahí rezonga o dice algo, todavía los dechan. Estamos mal en nuestro distrito, estamos mal debido a una dirigencia política que hace muchos años que está inquisitada en el poder. Yo lo que digo es que hay que volver a recuperar los valores humanos. En la política, en un país en democracia, la única forma de poder mejorar, cambiar, arreglar aquellas cosas que están mal es a través de la política. Es el sistema democrático que tenemos y es uno de los mejores sistemas. El problema que tenemos en los últimos años, cuando yo recorrí en estos días, me encontré con la compañera Mara, no sé si habrá venido una compañera, una militante de hace muchos años, enferma. Gracias, Mara, por estar acá. Gracias. Y me decía, Oscar, yo no quiero hacer más política, yo ya realmente estoy muy cansada. He trabajado mucho, sigo viviendo en mi misma casa, en el mismo rancho, no se mudó a un tanto en privado, dio todo lo que tenía de sí para tratar de mejorar el barrio. Y terminó siendo utilizada por distintos políticos. Mara, una compañera que ha hecho intendente a varias personas a través de los votos que consiguió en su barrio. Pero después ya quedó en el barrio, los funcionarios se fueron mudando a barrios cerrados, a barrios privados. Y Mara quedó ahí, quedó ahí en su humilde casa, con sus hijos, con su familia. Y esto es lo que tenemos que cambiar. Yo creo que realmente debemos de poder comenzar a recuperar aquellos valores que se han perdido. El Frente Renovador no cuenta con mucho recurso económico para hacer política. Por eso es que no estamos resuciendo las paredes, tampoco estamos haciendo pegatinas con afiches ni nada por el estilo. Lo único que tenemos es esto, poder conversar con cada vecino y eso es lo que estamos haciendo, recorriendo cada barrio, conversando con cada hombre, con cada mujer. Y diciéndoles que nos ponga un voto de confianza, que nos ayuden, que sean ustedes nuestra propia propaganda. Tenemos que volver a recuperar aquello que hemos perdido. Tenemos que volver a recuperar la buena política, la política social. Tenemos que volver a recuperar aquellas sociedades de fomento donde los vecinos se juntaban y se juntaban radicales, peronistas, socialistas, no para discutir de política partidaria, sino para discutir de qué forma hacíamos para poder vivir cada día mejor, de qué forma hacíamos para poder solucionar aquellos problemas que teníamos en nuestro barrio. Todo eso se ha ido perdiendo y es lo que debemos de volver a recuperar. No es posible que haya funcionarios que después de que ganan, en vez de ponerse a trabajar, utilicen las instituciones democráticas o cada secretaría como una unidad básica. Alguien tiene que trabajar, alguien tiene que hacer las cosas que hay que hacer en cada barrio. Júntense, unancen, vamos a cambiar los 60s, vamos a votar a Sergio Massa. Sergio Massa va a ser el próximo presidente de los argentinos de los argentinos, con las gracias que se cuidan de nuestro pueblo, no con las encuestas que están haciendo, va a ser a los grandes de los argentinos, que es un placer próximo presidente de los argentinos, con las gracias compañeros. Gracias, gracias. Gracias.